Marebosita de primavera Alma con aras, querrante vas Por los jardines de mi quimera Por los jardines de mi quimera Como un suspiro de amor fugaz Cuando te alejes a otras regiones Llevaré un ruego de adoración A la que un día me dio ilusiones Que se tocaron en decepciones Que hoy llevo dentro del corazón Yo quiero verla Para besarla Con esos besos Que tú a la flor Das cuando quieres la miel robarle Das cuando quieres la miel robarle Para embriagarme Cual yo de amor Marebosita de primavera Alma con aras Alma con aras Si es que la ves Dile que torne mi compañera A los jardines de mi quimera A los jardines de mi quimera Todo tú no vuelvas jamás Tal vez A los jardines de mi quimera A los jardines de mi quimera ¿Vale? A los jardines de mi quimera